Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Sao y el día de hoy venimos a jugar unas partidas con Natalia Hola Y bien, voy a empezar jugando yo y Natalia será la segunda en jugar Y básicamente, si sale todo bien, que esperemos que salga todo bien Natalia y yo jugaremos una partida cada uno, vale? Entonces voy a empezar yo Y eso A ver si no te ha dado un año en cargar No tardes un año en cargar, por favor, perfecto No tardo un año Bueno, un año en cargar, básicamente un año en cargar Este paso tardo un año en cargar la partida No me muevas, no me muevas Este año tardo un año en cargar Sí, sí Sí, sí, sí Vaya medio más tonto Por fin cargó, chicos, por fin, por fin cargó Y bueno, pues eso, voy a empezar jugando yo una partidita Y luego me seguirá Natalia Y voy a caer en setos sagrados ¿Qué te parece Natalia? Ideal Pues vamos a caer en setos sagrados Que parece que el sitio es bastante bonito Y bueno, que es uno de mis sitios favoritos Y eso Es uno de mis sitios favoritos Nada más que añadir Bueno, pues eso, vamos a hacer setos sagrados Que esperemos llegar Porque no lo veo muy claro yo No lo veo demasiado claro Parece que si Natalia dice que sí vamos a llegar Sí, sí Entonces será que sí que vamos a llegar Y bueno, para diferenciarnos Yo tendré esta skin, la del zombie Y a Natalia le pondré una skin de chica Y así nos podéis diferenciar un poquito Y bueno, vamos a coger este cofre Que nos da Un lanzacohetes de primeras Madre mía Con esto reventamos ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Que se acercan a mí Y es que le reviento el cráneo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora es cuando no hay nadie y... A ver, a alguien tiene que haber Siempre suele haber gente Por estos lares Entonces, vamos aquí Con este lanzacohetes Y con esta pistola Por aquí nada Bueno, parece ser que está aquí abajo Ah, bueno, sí ¡Y gente, gente! Gente, 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 gente Pero, ¿dónde están? A ver, ¿dónde estáis? Acabo de matar a uno A dos Con el lanzacohetes Qué tocho está el lanzacohetes ¡Hala! Tú también muerto Por listo Me he gastado las balas Del lanzacohetes Pero bueno No pasa absolutamente nada Ay, vaya reventada Nos dan hasta un experto En explosivos No hay munición Qué pena Yo quería seguir reventando cabezas Con lo que vendría a ser el lanzacohetes Pero bueno No llevamos para nada Un mal loot, la verdad Me mola bastante Este loot que llevo, la verdad Aunque tenga pocas armas Y no tenga escopeta Con el lanzacohetes Ya soy feliz, la verdad Porque si digo la verdad Me encantan lanzacohetes A la mínima ya ¡Bum! Y bueno Esto sería el loot Que tenemos Así que vámonos De setos sagrados A otros lares Para poder matar a más gente Y pues eso Por ahora la partida Genialísima Dos kills Que creo que maté a más personas Pero no sé, la verdad Al saber dónde se metieron Esas personas Vete a saber Entonces pues nosotros Nos vamos a ir por aquí Y Natalia impaciente Porque llegue su turno No mucho Bueno, está impaciente Aunque diga que no Aunque a ver Ella juega en móvil Vale, y normalmente Bueno, está acostumbrada al móvil Y en play tampoco Es que rinda mucho Pero bueno Ella lo intentará Y estoy seguro De que saldrá un vídeo epic Un epic vídeo Así que bueno Por aquí hay gente Por aquí hay gente Haciendo el ganso People People, people Vale Lo vamos a matar con el arpón A ver Este Skylo Ren No, espera No tengo nada de puntería Madre mía Hombre ya Deja de darme Con esa pistola Pero hay estos hombres El maldito bot De verdad Me mata el bot Y me muero Y vamos a coger Y vamos a coger la pistola Porque es una pistola épica Y la verdad Me encantan las pistolas épicas Revientan de una manera Que si las sabes usar bien La verdad es que revientan bastante No me quejo Para nada del loot De verdad Pero para nada Así que bueno Llevo un orden Bastante raro La verdad Creo que voy a tirar el arpón Porque no nos sirve Para absolutamente nada De verdad Nos sirve para hacer Un poquito el tonto Pero poco más Así que vamos Vamos por aquí Que por allá Hay people No, no hay people ¿En serio? Hay como un camión Mira Distrúyelo Sí, da escudo Lo sabías ¿En serio? Sí, da escudo A ver Y bueno Conseguimos el escudo Y esperemos que no sea Una partida de 40 minutos Que nunca suelen ser partidas De 40 minutos Suelen ser de 20 minutos Las partidas Si son largas Y hasta el final Tranquila Pero a ver Pues será una partida De esperemos Que un rato más Para que nos dé tiempo A que Natalia juegue Porque de eso trata el vídeo Básicamente De que juguemos los dos Bueno Lo que importa es Lo que importa es el detalle Chicos De que Natalia juegue Y que yo juegue Aunque sea un vídeo Absurdo Porque está siendo absurdo Estamos haciendo mucho El tonto Y bueno Llevo ya 4 kills Nada, nada Van Y vamos hacia el peligro Hacia el peligro De la jungla Vamos a matarnos Con pistola Mira, mira, mira Lo que revienta La pistola Vaya escopita Me he encontrado aquí Vaya escopita Tan rica Dejadme en paz Dejadme en paz Por favor Adiós 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 Hasta luego A ver Vamos a ir Hacia Es que en realidad No sé hacia donde ir La verdad Vale Tengo una escopeta Buenísima Natalia Una escopeta De corredera Morada Bueno Acabo de cortar Un árbol Prácticamente Estoy desforestando Hacia el bosque Vamos hacia Es que no sé Dónde ir Literalmente Eso es una persona No De verdad Confundir Una persona Con un ponte Que triste De verdad Una lanzadera Parece ser Perfecto Vale Dejamos ahí El chopa Y venimos Por aquí Para irnos En este Bueno En lanzadera Nos vamos En lanzadera Por allí Bueno En agencia Si que hay gente Natalia Me estoy arriesgando mucho Arriesga Vale Vale Gente Gente Me acaban de matar Bueno Vamos a iniciar Otra partida Y ahora mismo Le toca A Natalia Vamos Le toca a Natalia No te los casques Natalia Me los dejas poniendo Venga Córtelos Natalia Son de 16 Cuidado Y bueno Va a jugar Natalia Si deja un momento En claro Bueno Relax Relax Ponte Ponte el micrófono Natalia Vale Pues eso Está buscándote Partida Natalia Ok Y bueno chicos Os dejo con Natalia Natalia Puedes hablar Por supuesto Que si La nueva invitada En el canal Y bueno ¿Qué quieres que cuentes No sé Que cuentes algo Porque lo divertido De YouTube Es que comentes Mientras juegues Y tal Está siendo muy fail Este vídeo No sé si lo estáis Notando ¿Vale? Pero está siendo Demasiado fail Bueno aquí va Natalia No voy a hacer nada Pero bueno Bueno Me acabo de olvidar De ponerle una skin De chica Natalia Que pena Perdón Ya sé que dije Que iba a ser Una skin de chica Para Natalia Pero me he olvidado Un poquillo Bastante ¿Dónde salgo? Donde tú quieras Que no sé ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres? Bueno yo me salgo por aquí A tomar por culo Se va Eh Está de fondo Eh Eh Quítame tu De mi teléfono Querida Perdón por ese fail De Natalia Porque parece ser Que no sabe Ni siquiera Grabar un vídeo Y bueno Natalia está cayendo En finca frenesí Y bueno Natalia Con el botón aquí atrás Tienes que darle Bueno vale Pero vaya fail Olvidarme de ponerte La skin de mi teledina La verdad Que pena me da Un fail terrible Sí Bueno abre el cofre ¿No? Que sí Calla aquí Con el cuadrado Que no lo sabes Que no me estoy manejando Escopeta Escopeta Cuadrado Cuadrado Que sí Tómate los mini escudos Déjame buscarlo Está ahí Quieres quedarte Bueno mira Ya va Ahora cambio Y bébetelos Con Ya te dice ahí Bueno si vas así Mira Viste que fácil Natalia Tutorial de fornite Profesional Gente Profesional Bueno vale Por ahora vas genial Tómate otro escudo Bueno otro mini escudo Tómate No Toma ahí Toma aquí atrás Que te indica El maldito coso Donde tienes que tomarlo Y bueno este vídeo Aunque sea bastante fail Va a ser subido igualmente Me da un poco igual La verdad Solo digo que va a ser Muy muy fail Porque de verdad Gente Gente Cambia la escopeta Porque no le vas a lanzar un escudo Aquí se apunta Y aquí se dispara Vale No la voy a usar No dispara No dispara No te lo ha gustado No te lo ha gustado Bueno Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Igual Suscribiros Suscribiros al canal Y dadle apoyo para más vídeos con Natalia O más vídeos de este estilo Y hasta luego Y hasta luego No suggests No sé No sé Gracias.